Quería destacar brevemente el apoyo a las comunidades del interior que significa esta entrega de móvil que se realizó en Río Cuarto para cuatro departamentos del sur y que hoy se pone en funcionamiento en cada una de nuestras localidades. Lo que significa un nuevo móvil para comunidades de 2.000, de 10.000, de 15.000 habitantes que en muchos casos no contaban o contaban con uno ya obsoleto. Significa mayor presencia, mayor cercanía de la fuerza policial al vecino. Significa que hay un móvil cada dos municipios, porque en general fueron 250 móviles que se puso en funcionamiento para toda la provincia de Córdoba y eso ratifica el compromiso que no solo es en discursos sino también en hechos. De nuestra parte, como miembro encabezante del Departamento Ejecutivo Municipal junto al Consejo Deliberante, al Tribunal de Cuenta y a todos quienes componemos el municipio de General Dehesa, ratificamos nuestro compromiso para trabajar en pos de la seguridad. Fue prueba de ello la jornada que se realizó hace pocos días aquí en General Dehesa con un resultado exitoso, donde tuvimos en una misma mesa sentado no solo la fuerza policial quien encabeza el cuidado y la protección de nuestros vecinos sino a todos aquellos que podíamos contribuir. Y es así como lo entendemos. Entendemos a un municipio que debe acompañar y apoyar a la fuerza policial que tiene la difícil tarea de brindarnos seguridad. Y lo hacemos firmando convenios para poder sostener el edificio policial, lo hacemos contribuyendo desde los ciudadanos, desde el municipio, adquiriendo nuevos móviles o arreglando móviles que tenemos. Lo hacemos como parte de un proyecto de seguridad ciudadana que comenzamos a dar los primeros pasos y que lo hacemos junto al gobierno provincial, junto al legislador, junto a las instituciones de la localidad y en definitiva junto a los vecinos. Es así que entendemos a la seguridad, trabajando en red, porque de esa manera nos cuidamos entre todos. Y en eso quería destacar, párrafo especial, a la fuerza policial. La dedicación, el compromiso y la entrega que tienen, en este caso quienes están aquí en Generaldeza, pero que seguramente lo es en todo el territorio de la provincia. Donde muchas veces pasan 24 horas seguidas en su jornada de trabajo, entre adicionales y cumplimiento de horario. Eso es de destacar no solo porque brindan parte de su servicio, sino porque también están dejando su vida aquí en protección de nuestros ciudadanos. Mi mayor respeto y admiración para ellos, para quienes hacen el trabajo de vocación y de verdad, a conciencia y cuidándonos. Como mensaje final, ratificar nuestra ayuda y predisposición para trabajar en conjunto y felicitar al gobierno de la provincia por acompañarnos en la entrega de este móvil policial. Realmente es una herramienta que contribuye, junto a las cámaras de seguridad, junto al patrullaje de cada uno de los efectivos, junto al llamado al 101, como parte de un plan de seguridad que abordamos desde el gobierno municipal, mucho antes de que se insertara en nuestra agenda, con una simple reunión entre el jefe de zona y nuestros concejales. Que continuamos cuando tuvimos hechos delictivos mínimos, visitando los barrios en conjunto con la policía, y que lo hacemos de esta manera, entendiendo que es mucho el camino que resta, pero que si lo hacemos entre todos es mucho más fácil.